¿Va a viajar? Entonces, quédese conmigo porque estos consejos creo que le pueden ayudar muchísimo. Jorge Campos y estamos en Todos a Bordo. Y hoy vamos a conversar sobre esos detalles importantes que hay que tomar en cuenta cuando vamos a realizar nuestro primer viaje. Bueno, incluso si ya usted tiene la costumbre de estar viajando constantemente a diferentes zonas del mundo en avión, pues también es importante que recuerde estos puntos que vamos a tocar el día de hoy. Yo sé que esto de viajar a veces nos genera estrés, esa presión de que todo salga bien, de que no falte ningún detalle, de los contratiempos que se pueden vivir en los aeropuertos, por ejemplo. Y mucho de esto se puede evitar si tomamos en cuenta estos aspectos que vamos a mencionar. Así que vamos a empezar de una vez con estos detalles. Así que papel y lápiz para que los tome en cuenta y no se lleve ninguna sorpresa. Como primer punto, punto muy importante, hay que tomar en consideración que hay que revisar muy bien su reservación. Quiero recomendarle que revise detenidamente los datos que existen en la reservación que ha hecho usted o que le ha hecho otra persona. Por supuesto que hay que tener mucho cuidado y cualquier pequeño detalle mejor corregirlo. Por ejemplo, el nombre. Hay ocasiones en que nuestro nombre está mal escrito. Incluso alguna pequeña falta, una letra cambiada por otra o demás, eso puede dar al traste con su viaje. ¿Por qué? Porque hay personas que se llaman muy parecidos. Entonces, para evitar contratiempos, si usted detecta que en la reservación que usted tiene aparece su nombre mal escrito, entonces inmediatamente consulte para poder hacer la corrección con la aerolínea que usted ha contratado. También es importante tomar en consideración otros aspectos, por ejemplo, el destino al que usted va a viajar. Hay ocasiones en que existen ciudades que se llaman igual y podría usted estar viajando a otro país porque a la hora de digitar el nombre se cometió algún error. Así que asegúrese que realmente sea la ciudad y el país al que va a viajar. Lo mismo que al aeropuerto que va a viajar. Hay ciudades muy grandes y tienen varios aeropuertos. Y pues generalmente uno contrata un aeropuerto que le quede más cerca, más fácil, para poder desplazarse hacia su lugar de destino. Así que asegúrese que la ciudad corresponda, el país corresponda y por supuesto que el aeropuerto corresponda también al que usted piensa realmente viajar. Claro está que factor fundamental que las fechas que estén en esa reservación que usted hizo sean las fechas en que usted realmente va a viajar. Esté totalmente seguro o segura de que así es. Entonces constate la hora, el día en que sale usted del país y por supuesto en la hora en que va a regresar o va a abordar el próximo vuelo para que todo quede tal como usted lo ha planificado. A veces hay errores en esto y pues evidentemente no es raro que muchas personas lleguen al aeropuerto en una fecha en que no corresponda a su vuelo. A veces es llegar un poquito antes, no pasa nada, pero cuando llegan después de que ya el vuelo salió, pues nada que hacer. Así que asegúrese de que también la fecha corresponda a la que usted tiene planificado hacer ese viaje. Otro punto importantísimo que hay que comentar es el asunto del equipaje. En todas las aerolíneas hay diferentes políticas de equipaje. Existen los equipajes de mano, existen los equipajes de uso personal o equipaje personal que llaman y existe el equipaje de bodega o como le llaman también equipaje documentado. Tiene que asegurarse de que el equipaje que usted lleva corresponda con las dimensiones y los pesos de los equipajes que permiten en ese tipo de vuelos. Y también no se asuma porque hay personas que asumen que por ser un viaje internacional, por ejemplo, se puede llevar ya automáticamente el equipaje que se lleva en bodega. Pues no necesariamente. Inclusive algunas líneas de bajo costo que llaman no incluyen ese equipaje. Si usted quiere llevar equipaje de bodega, pues tendrá que pagar un adicional. Así que asegúrese de que ese equipaje que usted va a llevar es realmente el equipaje que corresponde a lo contratado con la línea aérea. También cuide las dimensiones. Hay un tipo de medidores para que usted asegure que efectivamente el tamaño de la maleta que usted lleva puede llevarla como equipaje de mano. El peso es un tema muy importante también porque cuando usted llega a entregar el equipaje para bodega lo van a pesar y existe un peso máximo que se permite. Después de ese peso, pues también le van a cobrar un costo adicional por transportarlo. Así que asegúrese de que lleva la maleta en las dimensiones que también usted va a buscar la línea aérea y va a especificar la dimensión específica de cada una de las maletas y el peso adecuado para que no tenga problemas. Otro aspecto muy importante que hay que tomar en consideración con respecto al equipaje es que hay algunas cosas, algunos artículos o algunos productos que no se pueden transportar ya sea en equipaje de mano o en equipaje de bodega. Asegúrese de cuáles son porque ya ha pasado muchas veces que algunas personas llevan un tipo de producto y se los quitan, lo desechan porque no lo pueden transportar. Así que para que no tengas inconveniente, asegúrese de qué puede llevar y qué no puede llevar. Hay un video sobre esto aquí en mi canal para que usted se asegure de cuáles son los diferentes productos o artículos que se permiten y cuáles no se permiten para cuando usted vaya a viajar. Otro aspecto muy importante es estar monitoreando su vuelo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, usted ya tiene la fecha en que va a salir y la hora en que va a salir. No se desentienda porque en cualquier momento la línea aérea le podría estar comunicando por correo electrónico o demás alguna alteración en esa salida que podría darse simplemente de unos cuantos minutos antes o después o bien incluso podrían ser horas o días. Así que esté muy atento y atenta porque podría pasar y para que esté pendiente de que cualquier cambio que se produzca no le vaya a tomar por sorpresa. Existe la posibilidad también de que cuando son cambios muy radicales, por ejemplo, en unas fechas, cambie de una fecha para otra, pues cabe la posibilidad de hablar con la línea aérea e indicarle que ese horario o ese vuelo no le sirve para que la línea aérea le pueda solventar esa situación y en caso de no poder, pues usualmente le hacen la devolución del dinero y inclusive se le puede hasta dar una compensación por las molestias que le ocasiona esta situación. Otro aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta es el check-in. ¿Y qué es el check-in? Bueno, el check-in es cuando usted le está confirmando a la línea que efectivamente va a viajar. Si usted no hace el check-in, aunque usted tenga una fecha ya estipulada, ya usted pagó el boleto y todo y no lo hace, pues la línea va a asumir que usted no va a viajar y por lo tanto no va a asignarle un lugar en el avión. El check-in se puede hacer de dos maneras. Una, a nivel digital desde la computadora o a nivel de los diferentes mostradores que existen en el aeropuerto. Sí le digo que en algunos casos el hacer ese check-in en el aeropuerto le representa un costo extra dependiendo de la línea aérea que usted esté contratando, pues algunas le cobran un poquito más por realizar ese check-in en el aeropuerto. Entonces yo le recomiendo que mientras sea posible que lo haga en lo que es la computadora. Eso sí, generalmente el check-in se hace 24 horas antes del vuelo. Usted esté pendiente porque cada línea le va a indicar cuándo es el momento para hacer el check-in. Ahí le va a indicar si es 24 horas, si son, no sé, un plazo mayor o menor para que usted lo tome en consideración. Y hay casos, hay ocasiones en que pues por alguna razón usted no puede realizar el check-in a nivel de computadora. No lo puede hacer porque el mismo sistema le va a decir debe presentarse a una ventanilla. Eso usualmente es porque requieren revisar algunos documentos que son exigibles para poder viajar al destino que usted quiere viajar. Entonces no se puede hacer por vía digital, sino que hay que ir directamente a donde un personal le ayude a solventar ese problema. Cuando se trata de eso, usualmente no tiene el costo adicional porque no fue su culpa no poderlo hacer de manera digital, sino que tuvo que presentarse al mostrador porque así se lo solicitaron. Así que importantísimo realizar el check-in para que asegure su lugar en el avión. Igual hay algunas líneas aéreas en las cuales usted puede escoger el lugar en que va a viajar. En otras se hace aleatoria o se tiene que pagar para escoger el lugar. Ya eso será la determinación suya si quiere hacer una cosa o la otra. Continuamos en todos a bordo con esta temática, esta serie de recomendaciones que le estamos haciendo para que usted pueda realizar un viaje de la manera más efectiva posible y sin contratiempos. Recuerde que si le gusta ese tipo de información, se suscriba al canal para que conozca no solamente este tipo de trámites que se pueden hacer que son importantes, sino los diferentes destinos y que se puede hacer en cada uno de los destinos en que viajamos para acompañarle aquí en todos a bordo. Así que suscríbase y nos apoya con un comentario y compartiendo este video. Vamos a continuar con más y vamos a un punto muy pero muy importante que es la verificación de su documentación. A veces cuando salimos, tomamos los documentos y nos vamos y no nos damos cuenta de algunos detalles. Inclusive podríamos equivocarnos tomando el pasaporte de un familiar o la identificación de un familiar. Y a la hora que llegamos al aeropuerto, pues vamos a topar con el inconveniente de que evidentemente con esa documentación no se puede viajar. Así que le recomiendo que se asegure de que sea su documentación, que su documentación esté vigente, porque también eso cuenta. Recuerde que en el caso de los pasaportes, en la gran mayoría de países se pide que el pasaporte tenga una vigencia de al menos seis meses antes de que expire, porque si tiene menos de ese tiempo, usualmente ya el pasaporte no le va a funcionar para el viaje que usted quiere realizar. Así que asegúrese de que el pasaporte tenga su vigencia y que por supuesto los documentos como su identificación y demás también estén vigentes y pues no estén prontos a vencer. Es documentación importante que va a presentar y le pueden solicitar por supuesto a las autoridades en el aeropuerto. Y otro tema que realmente hay que tomarlo en consideración es llevar la ropa adecuada al momento de viajar. Es cierto que pues hay viajes largos y a veces un poco incómodos que se requiere una ropa que sea cómoda, que también siempre lo recomendamos, que usted viaje lo más confortablemente posible. Pero hay que tomar en cuenta también que tiene que pasar por un área de revisión. Y en esa área de revisión, por lo general, tiene que quitarse los zapatos, por lo general tiene que quitarse, si se anda un tipo de suéter, de abrigo, de bufandas y todo esto, tiene que quitarlo. Y hay personas que a veces vienen con una suéter pero no traen nada debajo, pero tienen que quitárselo. Entonces para que no le vaya a pasar esto, para que no vaya a sentirse apenado o apenada por esa situación, entonces les recomiendo que pues siempre lleven la blusita debajo o una camisa y demás para que en caso de que tenga que quitarse el abrigo, no tenga ningún inconveniente a la hora de pasar por la revisión. También el asunto de lo que son las joyas, aretes y todo ese tipo de cosas, por lo general no hay problema con eso. Pero si va muy cargado, lo recomendable es que pues tome esos accesorios, los ponga en una bolsita, se los presente a las personas de inmigración y pase lo más libremente de accesorios que sea posible para agilizar un poco el paso por el área de revisión, el área de seguridad del aeropuerto. Por eso mismo viene otra recomendación tomando en cuenta ese tipo de cosas. A veces los trámites son un poco lentos. Si usted tiene que hacer el check-in en el aeropuerto, si tiene que presentar maletas para transportar y tiene que pasar por supuesto por el área de revisión de seguridad, esto le va a quitar tiempo. Y por eso es que en los aeropuertos siempre se solicita que se esté tiempo antes. En algunos casos dos horas, tres horas antes. Hay casos en que inclusive el aeropuerto solicita que esté cinco horas antes. ¿Por qué? Sobre todo en temporadas altas, porque las filas son enormes y esto realmente se vuelve bastante tedioso. Así que para que usted no tenga inconveniente, llegue con verdadero tiempo al aeropuerto para que no tenga que andar corriendo. Porque es cierto, ellos no se van a apurar, tienen que cumplir con su trabajo como tiene que ser y a veces usted tiene mucha prisa porque ya casi sale su vuelo, porque llegó un poco atrasado y pues muchísimas veces, muchas personas han perdido vuelos precisamente porque no se tomaron el tiempo adecuado para hacer toda esta tramitología que es total y absolutamente necesaria y no se puede evitar. Así que llegue con tiempo al aeropuerto. También, cuando usted va llegando al aeropuerto, pues también considere que a veces llegamos y pasamos una zona y nos dedicamos a conocer las diferentes tiendas que hay en los aeropuertos y demás. Yo le digo, primero asegúrese de que todos sus trámites estén hechos, de que dispone del tiempo adecuado y luego pues vaya a pasear a las tiendas con toda la calma, o vaya al restaurante, o vaya a la zona VIP, como usted quiera. Pero primero asegúrese, en primer lugar, como le digo, que entregue su maleta, que entregue su documentación, pase por la seguridad, que todo esté en orden y una vez que logro pasar a esta zona, que se asegure de cuál es su sala de abordaje. Porque hay aeropuertos, hay aeropuertos enormes, enormes, en los cuales está a distancia bastante, bastante larga de esa zona. Entonces, primero, desplácese hasta la sala donde usted va a hacer el abordaje para que la conozca, para que no tenga que andar corriendo después y con contratiempos. Entonces, vaya a la zona, asegúrese de dónde está y luego, ya que ya está todo seguro, todo bajo control, sí, vaya, tómese su cafecito, vaya a recorrer las tiendas y pues relájese un poquito mientras llega su hora de viajar. Otra cosa muy importante con respecto a este tema. Usted va a encontrar en el etiquete de abordaje la sala en que tiene que presentarse, va a aparecer la hora de presentación de abordaje, que llaman así, y la hora de despegue. No es lo mismo, no confundamos una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque podría ser, por ejemplo, que usted tenga que viajar a las 3 de la tarde, el vuelo sale a las 3 de la tarde, pero dice que usted tiene que presentarse a sala de abordaje a las 2 con 15 minutos. Entonces, bueno, son 45 minutos, no. Porque resulta que una vez que empieza el abordaje, a determinada hora, se cierran las puertas del avión. Inclusive, por supuesto que todavía hay un tiempo para el despegue. No es que te llegue faltando 5 minutos y ya puede entrar al avión, no. Si cerraron las puertas del avión, aunque usted esté ahí, no puede ingresar. Por lo tanto, respete lo que es el horario de abordaje para que no tenga ningún inconveniente. También puede pasar otra cosa. Hay que estar monitoreando constantemente en las diferentes pantallas que están en los aeropuertos sobre su vuelo, que esté confirmada la hora de salida, que esté confirmado que el vuelo no esté cancelado y también la sala de abordaje, porque puede cambiar. Puede cambiar de repente que le iban a abordar en la sala 6 y ahora está en la sala 18. Entonces, para que no tenga inconvenientes, esté constantemente monitoreando esos cambios. Y si usted llega y se fija en las pantallas y ve que la sala de abordaje que está en la pantalla no corresponde o la hora no corresponde con la que usted tiene su pase de viajar, pues busque al personal de su aerolínea para que le indique cuál es la correcta, para que no sufra inconvenientes. También es importante que si usted está en una sala en la cual pues ya está a punto de abordar y ve poco movimiento, tenga cuidado porque puede ser que cambiaron de sala y usted no se ha enterado. Es importante que tome esto en consideración para que no tenga contratiempos. Bueno, esas son algunas recomendaciones. Entonces, ojalá que le sirvan bastante, ojalá que le prepare para que su viaje empiece con el pie derecho y por supuesto que siga siendo un maravilloso recorrido que tenga que hacer. Si es un viaje de negocio, que sea un viaje exitoso y si es un viaje de paseo, pues para que lo disfrute en grande. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado y le invito a que siga viendo los videos que tengo, que ojalá le resulten útiles para si usted quiere viajar y conocer diferentes lugares o pues necesita viajar en un avión y no sabe cómo hacerlo, pues aquí le vamos a dar una serie importante de recomendaciones. Soy Jorge Campos Mora, muchísimas gracias por estar en Todos a Bordo y nos escuchamos con más consejos y con más recomendaciones sobre dónde viajar en un próximo espacio. Hasta entonces. ¡Ven con nosotros! ¡Vive la aventura! ¡La emoción! ¡Conóce los más bechos lugares! ¡Disfruta de las culturas! ¡Y la mejor comida! ¡Es el momento de subir... ¡Todos a Bordo! ¡Todos a Bordo! ¡Porque viajar es fácil! ¡Aquí te decimos cómo!